Bueno, pues hola a todos y lo primero muchas gracias a Mario por la invitación de estar aquí. Yo vengo a contaros una cosa muy sencillita, luego ya Ricardo y Dani os cuentan cosas más complejas. Yo vengo a contaros un poco de cómo me encuentro cuando empiezo a trabajar en Wayflyer, que es una empresa relativamente grande, y llego y me encuentro con que tenemos un millón de líneas de código ya escritas y que lo que quieren es que yo introduzca prácticas de MLOps en todo ese código. Y digo, claro, ¿cómo hago yo esto ahora sin tener que reescribir un millón de líneas de código? Yo no puedo convencer a mis jefes de que hay que reescribir el código que se ha tardado cinco años en escribir ahora. Entonces, esto, el proyecto de las Model Cards fue el primer paso que di para intentar inculcar unas buenas prácticas. Entonces, bueno, un poquito acerca de la empresa Wayflyer, porque el nombre, como dice Mario, no dice nada de lo que hace la empresa. Wayflyer es una plataforma para ayudar a fundadores de empresas de e-commerce. Tenemos aproximadamente 300 personas trabajando, repartidas en ocho países, y de esas 300 personas que trabajamos en Wayflyer, estamos 25 personas que podríamos decir que trabajamos en datos. Nuestra estructura es un poco inusual comparada con otras empresas. Nosotros no tenemos un equipo de datos que trabajemos todos juntos, sino que estamos repartidos en equipos que trabajan en una función concreta. Y cada uno de esos equipos puede tener gente de datos y también ingenieros y gente de marketing y gente de muchas funciones diferentes. ¿Qué tipo de proyectos trabajamos en Wayflyer? Bueno, en Wayflyer estamos repartidos en estos grupitos que se llaman pods y tenemos cuatro grupos principales donde tenemos gente de datos. El primer pod donde tenemos gente de datos y donde más gente tenemos es el pod de Growth, donde se encargan de hacer proyectos que tienen que ver con identificar a potenciales clientes que serían interesantes para Wayflyer. Entonces, esto podéis pensar desde hacer un scraping de un directorio de una página web de un portal de comercio electrónico, identificar todos los vendedores en ese portal, a partir de los vendedores identificar los productos que venden, identificar el volumen de negocio que mueven y determinar si son un buen compañero que queramos tener, un buen cliente para Wayflyer. Eso requiere escribir scrapers, escribir modelos que trabajan con lenguaje natural, modelos de regresión, una variedad de cosas. Entonces, tenemos un equipo que llamamos NewBets, que es simplemente donde lo que no sabemos qué poner en otros equipos lo tiramos ahí, que en estos momentos están intentando establecer algo parecido a lo que ya hemos hecho para e-commerce, pero no necesariamente para gente que vende por internet, sino para gente que vende a granel a grandes empresas. Entonces, sería el tipo de perfil que buscamos aquí, sería alguien que tiene una empresa de barritas energéticas, pero la mayor parte de sus ventas son a supermercados Lidl. Y es una empresa pequeñita que le vende a un retailer muy grande como Lidl y queremos identificar si podrían ser buenos candidatos a alguno de los productos que hacemos. Y esto, pues, cuando trabajamos en el wholesale y en el retail, ya nos olvidamos de APIs y de tener datos con scripting por internet. Tenemos que empezar a coger documentos escaneados y aplicarles reconocimiento de imágenes, reconocimiento de caracteres, empezar a preocuparnos de datos de localización geográfica, de logística, de dónde vienen los camiones, de dónde se ponen las cosas, problemas de warehousing, y aquí no me refiero al warehousing de datos, que habéis podido aprender, sino al warehousing de verdad, de qué haces, cómo metes y sacas las cosas de un almacén. Luego tenemos un equipo que es el de servicios de datos en general, que es el que se encarga más de que toda la maquinaria funcione para el resto de los equipos que tenemos. Pues, estos manejan nuestras bases de datos, nuestro lago de datos, APIs, ETL, ETL inverso, y todos los procesos que se puedan ocurrir. Y luego el último equipo, que es con el que he estado yo más involucrado en este último año, que es el de underwriting, que es, digamos, donde ponemos el fin en fintech, que es la categoría en la que está Wayflyer por defecto, donde el producto principal que ofrecemos es a mercaderes de comercio electrónico, les ayudamos a cubrir el hueco de capital que tienen entre el momento en que quieren adquirir un producto ellos o quieren fabricar un producto y el momento en que pueden recuperar el dinero vendiéndolo. Esto es un problema que tienen los vendedores de e-commerce. Uno tiene una empresa donde hace bañadores, se acerca el verano, en junio vamos a vender un montón de bañadores, pero para vender los bañadores en junio tenemos que encargárselos a la fábrica que está en China en febrero. Le hacemos el pedido a la fábrica, la fábrica va a tardar un mes en fabricarlos, después va a tardar dos meses en mandárnoslos. Van a pasar tres meses hasta que nosotros recibamos los bañadores y podamos empezar a anunciarlos y a venderlos. Pero la fábrica donde se van a comprar esos bañadores te va a exigir que le pagues el 30% del pedido en cuanto lo haces y el 70% restante cuando te los metan en el contenedor y te los manden. Entonces, eso crea un desfase de dos o tres meses en los que el comerciante tiene que poner el dinero para ese género, pero no puede venderlo todavía. Nosotros les ofrecemos un adelanto de capital que luego van cubriendo con sus ventas en el futuro. Y bueno, pues este tipo de productos se mete más dentro de lo que son productos financieros y ahí tenemos que estar hablando de modelos de riesgo, modelos de fraude, predicción de series temporales, donde intentamos predecir cuáles van a ser las ventas y los gastos de cada uno de estos negocios. Así que, como veis, muchísimos tipos de proyectos de MLOps diferentes. Y, como os comento, cada uno de estos cuatro equipos es un equipo por separado. Hablamos entre nosotros, evidentemente, pero no estamos al tanto de todas las cosas que están pasando en cada uno de estos proyectos, salvo que estemos trabajando en él. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos tenemos que preocupar aquí? Sí, aquí es donde a mí me gusta hacer la distinción de los modelos de Machine Learning en producción no son los modelos de Machine Learning en investigación. Una estación de investigación, culpable yo el que más porque me pasé 15 años trabajando en la universidad, en la academia, uno hace un modelo en investigación y yo me hago mi modelo, yo me busco mis datos, yo me escribo mi código, yo miro los resultados y yo los interpreto. Y nadie más utiliza ese modelo. Entonces, no hace falta ninguna consideración adicional. Pero, cuando nos metemos en la empresa, estas cosas ya no son así. Entonces, tenemos cuatro grupos o cuatro niveles a los que puede propagarse la utilización de un modelo. Y según a cuáles se propague, tenemos que ser más cuidadosos a la hora de documentar y especificar qué es lo que está haciendo el modelo. O si no, nos podemos meter en problemas muy bien. Entonces, al primer nivel tenemos a la persona que hace el modelo. Esa es la persona que se ha ido buscando los datos, se ha arreglado los valores que faltaban, se ha hecho las imputaciones de números que eran demasiado grandes. Esa es la persona que se lo sabe todo en el modelo y sabe dónde está cada notebook que ha usado durante todo el proceso, sabe dónde está. Esa persona no necesita documentación. Después tenemos otra gente que está en el mismo equipo. Recordad, en WaveFlyer el equipo no tiene por qué ser gente de data. No tiene por qué ser gente de datos. A lo mejor en mi equipo hay una persona de marketing. Esta persona de marketing sabe cuál es la idea general del modelo, sabe cuál es la intención que yo tengo haciendo ese modelo, pero no sabe los detalles técnicos. Luego, tenemos otros científicos de datos que trabajan en otros equipos. Esa gente no conoce en todo el proceso de diseño, la intención y los usos que yo quiero hacer de mi modelo, porque no han estado trabajando en las reuniones de mi equipo. Pero pueden comprender las consideraciones técnicas. Pueden comprender, pues este es un modelo de redes neuronales que utiliza 100 valores como input y tiene 26 valores como output. Y luego, por último, tenemos los usuarios externos. Y el concepto de externo aquí varía mucho. Lo que puede ser un usuario externo para mí sigue siendo alguien de mi empresa, pero que no trabaja en ninguna de estas otros técnicos. Ni está trabajando en uno de los equipos que están haciendo datos, ni trabaja en datos. Esto puede ser, por ejemplo, el CEO de nuestra empresa, que es el que tiene que ir a venderle a los inversores para nuestra siguiente ronda de inversión, por qué nosotros ofrecemos un buen producto y por qué somos capaces de ofrecer mejores condiciones de crédito que la competencia sin arruinarnos. Y se lo tiene que explicar. Y para eso tiene que entender cómo funcionan nuestros modelos de riesgo y nuestros modelos de previsión de capital. Entonces, ¿cómo escribimos una documentación y un modelo que estamos haciendo para que la pueda entender cualquier persona en la compañía? Y estos son los principios que he intentado inculcar. Entonces, ahora voy a ponerme a hablar de una cosa completamente diferente, porque estamos hablando de cómo explicar lo que hace un modelo. Pero antes de explicar lo que hace un modelo, yo había una cosa que quería asegurarme, porque me encontré con muchos problemas en esto, y es que tenemos que asegurarnos de que todos los modelos que diseñamos sean reproducibles, desde el principio hasta el final. No sé si alguno de vosotros habéis trabajado en alguna empresa y habéis llegado y habéis visto el código y el modelo que se está utilizando es modelo1-final-definitivo.pkl. Bueno, ¿pero esto qué hace? Ah, no, eso es un archivo pickle de Python, lo cargas y entonces hace predicciones. Bueno, sí, pero ¿cómo las hace? Nadie lo sabe. El ingeniero que hizo este modelo se fue de la compañía hace tres años. ¿Y qué datos se utilizó para ajustar este modelo? Nadie lo sabe. ¿Y dónde está el código que se utilizó para hacer este modelo? Pues estaba en un notebook que estaba en el portátil de este ingeniero que se marchó, así que no tenemos copia. Bien, pues, ¿y ahora cómo mantenemos este modelo? Ese es un problema que os vais a encontrar en la empresa, queráis o no. Salvo que empecéis a trabajar en un startup y desde el principio lo hagáis de otra manera, ese problema va a estar. Entonces, la primera buena práctica que yo intenté poner en WebFlyer es que cualquier modelo de lo que hagamos tiene que poder volver a crearse y dar exactamente el mismo resultado lo haga quien lo haga en la empresa. Entonces, esto, para hacer esto necesitamos tres cosas. Si hay ingenieros de software aquí, estaréis pensando, bueno, pues, esto es la versión de código, el control de versiones de código, ¿no? Git o SVN o todo esto. Pero eso es solo una parte cuando estamos hablando de modelos de datos. Efectivamente, tenemos que mantener la versión del código que estamos utilizando para entrenar nuestro modelo. Pero los modelos de Machine Learning no solo tienen código, tienen también, dependen también de estado externo, configuración y metadatos, que muchas veces vienen de factores externos de que alguien te dice, no, tienes que incluir este atributo en tu modelo porque esta ley nos obliga a eso. Pues, eso lo tienes que incluir y lo tienes que documentar en alguna parte. Y, por último, un modelo de datos se entrena utilizando un conjunto de datos. Esos datos que se usan tienen que también versionarse y guardarse en alguna parte. Y, por desgracia, no basta con decir, pues, están en la base de datos porque la base de datos puede cambiar con el tiempo. Alguien puede llegar y sobrescribir un documento de la base de datos que estaba ahí cuando uno hacía un modelo. Alguien puede llegar dentro de dos meses y sobrescribirlo. Y cuando yo miro el modelo que hice hace tres meses, quiero saber cómo eran los datos exactamente hace tres meses. Entonces, necesitamos una versión estricta de los datos que se utilizan para ajustar nuestro modelo. Hay soluciones de código abierto para todos estos problemas. La versión de código es la que es más conocida, ¿no? Todo el mundo usa Git. Configuración y metadatos de los modelos. Nos lleva lo que son los registros de modelos y soluciones de versionado de experimentos como MLflow. Y versionado de datos, pues, tenemos soluciones como DVC, Data Version Control. No quiero ponerme a hablar de herramientas en concreto porque lo que me interesa aquí no son las herramientas, sino... El concepto, la idea. Ahora, una vez que tenemos un modelo que se crea de manera totalmente reproducible, volvemos al tema que estaba comentando antes. Entonces, cualquier persona en la compañía debería ser capaz de entender un modelo. Por lo menos, cómo se ha diseñado, qué función tiene ese modelo y cuáles son las limitaciones que tiene ese modelo. Y esto nos lleva al concepto de Model Card, que fue un concepto que introdujo un ingeniero de Google allá por la prehistoria. Creo que fue en 2016. Sí, sí, 2016. Y básicamente es documentación, pero no de código, sino de un modelo de aprendizaje automático. ¿Qué queremos poner dentro de este Model Card? Pues, depende un poco de cómo se vaya a utilizar el modelo. Y aquí no puedo deciros, esto es lo que tiene que tener un Model Card. Depende de quiénes son los usuarios finales de ese modelo. Si el modelo es solo para mí, lo hago yo para mí, mi Model Card puede ser muy pequeñito. Si el modelo es para mi CEO, tiene que ser mucho más exhaustivo. Si el modelo es para inversores externos en la empresa, tiene que ser todavía más exhaustivo. Y si el modelo es una cosa que se pone públicamente en Internet, tiene que ser todavía más exhaustivo. Pero hay algunas componentes genéricas que suele ser buena idea considerar. Luego se pueden introducir o no, dependiendo del caso. Pero, ¿componentes que me gusta incluir a mí? Pues, dentro de detalles del modelo, una descripción de qué es el modelo y lo que hace. ¿Qué estoy intentando predecir con este modelo? ¿Cuáles son los usos que yo tengo en mente cuando hago este modelo que no tienen por qué coincidir con los usos que se le están dando después? Y esto es una cosa muy importante. Yo hago un modelo de riesgo pensando que se va a utilizar para decidir si darle dinero a alguien o no. Y me encuentro tres meses después con que alguien de marketing está utilizando ese modelo para decidir con quién contactar a la hora de intentar venderles un producto. Entonces, los usos que nosotros tenemos en mente cuando hacemos un modelo no tienen por qué coincidir con los usos que luego se le dan. Limitaciones y trade-offs que hacemos cuando entrenamos un modelo. A veces tenemos que entregar un modelo dentro de dos meses, no podemos hacer todo lo que nos gustaría. Tomamos un atajo, pues documentar ese atajo. ¿Qué se ha hecho y por qué? Y, por último, pero no menos importante, consideraciones éticas que podría tener el modelo. En situaciones, por ejemplo, estoy hablando de modelos de riesgo de crédito. Si usamos algo que parece tan inocuo como el código postal de la persona que está pidiendo un crédito, en un sitio como Reino Unido, donde los códigos postales se identifican prácticamente la manzana en la que vives y donde suele haber segregación racial bastante clara en algunas ciudades, identificar el código postal y utilizarlo como un factor en un modelo está indirectamente introduciendo un factor de sesgo por racismo. Entonces, hay que tener esas cosas en cuenta y hay que indicar si podrían ser un problema. Y si no lo hacemos, pues me parece que Mario tiene ahí 160 y tantas páginas de problemas que podemos tener. En segundo lugar, una cosa más técnica para los otros científicos de datos que miran a nuestro modelo, ¿cuál es la arquitectura de nuestro modelo? Sí, bueno, yo sé que este modelo es para riesgo, pero ¿cómo funciona? ¿Es un modelo de árboles de decisión? ¿Es un modelo de regresión logística? ¿Es un modelo de redes neuronales? ¿Cuánta memoria necesita para funcionar? ¿Cuántos recursos necesita para funcionar? Si lo voy a poner en una máquina, tengo que buscar una máquina con 8 GB de RAM o con 32 GB de RAM para ponerlo. Las cosas que le pueden interesar a un ingeniero a la hora de poner el modelo en producción. Indicadores de rendimiento de cómo miramos, cómo vemos después de que este modelo se esté utilizando, si está funcionando o no, qué números tenemos que mirar y cuáles son los números que podemos esperar de aquí. Yo digo, pues mi modelo, espero que haga una predicción del capital ganado por una empresa con un margen de error del 10%. Si veo que durante un mes el margen de error que está teniendo es del 25%, pues hay un problema y tengo que revisar el modelo. Pero esas cosas hay que documentarlas antes, porque si no, la persona que está mirando el modelo todos los días podría no ser la misma que ha entrenado el modelo. Y, por último, propiedades de los datos que hemos utilizado para entrenar nuestro modelo. ¿Cómo hemos hecho la división entre el conjunto de entrenamiento y el conjunto de validación? ¿La hemos hecho aleatoria? ¿La hemos hecho por tiempo? ¿Hemos hecho una estratificación buscando propiedades concretas que queríamos que se mantuvieran? También, documentar todo eso, esto se relaciona con lo que decía, tenemos que versionar exactamente los datos que utilizamos. No solo versionarlos, sino indicar cómo se ha hecho esa selección de datos. Y también, pues, cómo son esos datos que hemos utilizado. ¿Tenemos valores que estén faltando? ¿Cuáles son los máximos y los mínimos que estamos observando en valores numéricos? Pues, ¿cuáles son las deviaciones típicas que estamos observando en estos datos? También importante para la monitorización. Yo pongo mi modelo en producción y los datos que se le dan al modelo no se parecen a los datos que yo utilicé para entrenarlo. No puedo esperar que la predicción del modelo sea buena. Pero, ¿cómo puede saber el que está usando el modelo en producción si los datos que le está dando se parecen a los que se usaron a entrenarlos o no? Si no incluimos una documentación en esto. Bueno, pues, esto en líneas generales es lo que es la Model Card. Esto es una versión muy cutre que yo programé en una semana, utilizando... Ya casi ha acabado. Esto es una versión que yo programé en un par de semanas, usando solo cosas de código abierto. Hay una consideración importante aquí. Bueno, aquí, como podéis ver en el resto, tenemos una columna con detalles del modelo, una sección donde están los parámetros del modelo, la arquitectura que hemos usado y cómo sería el input de datos. Esto, al pasarlo a PDF se ha perdido porque estaba por internet. Pero aquí, imaginaos, aquí vendría una tabla indicando todos los factores que estamos utilizando en el modelo y cuáles son los rangos de valores que podemos esperar en esos factores. Y ya no cabía, pero un análisis en cada uno de esos factores que hemos utilizado, cómo han ido cambiando durante el tiempo, qué valores podemos esperar en el futuro y a partir de qué rangos debería preocuparnos que los valores empezaran a cambiar. Esto, para mí, si yo quería convencer a mis científicos de datos de que hicieran esto, tenía que convencerles de que esto les iba a suponer menos trabajo, no más trabajo. Y a nadie le gusta escribir documentación. Entonces, la solución que yo encontré para este problema fue, bueno, queremos asegurarnos de que nuestro modelo es reproducible. Les he convencido a todos de que necesitamos esa reproducibilidad porque tenemos un modelo de hace tres años que nadie sabe cómo funciona. Ya están todos convencidos en eso. ¿Cómo garantizamos esa reproducibilidad? Pues vamos haciéndolo por pasos. Todos estos parámetros que están dentro de nuestro código del modelo, los sacamos de ese código y los ponemos al principio como constantes. Primer paso. Segundo paso, en vez de tener esas constantes al principio del archivo, nos las llevamos a otro archivo, que es el archivo de constantes, donde los definimos. Tercer paso, ese archivo de constantes lo ponemos usando un sistema de configuración en YAML o en cualquier otro formato elegible, usando Hydra o usando cualquiera de los otros sistemas de configuración que hay. Y se colocan todos esos parámetros ahí. Una vez que ya tenemos hecho y ya garantizamos que todos nuestros modelos son reproducibles y nuestros ingenieros ya están usando siempre eso para definir nuestros modelos, simplemente le añadimos a ese archivo de configuración unos cuantos parámetros más. Le añadimos una descripción del modelo, le añadimos una lista de consideraciones éticas, le añadimos una lista de usos que se le pueden dar y obligamos con una evaluación de ese archivo de configuración, exigimos que esos valores estén presentes antes de poder poner un modelo en producción. Con lo cual, cada científico de datos que quiera hacer un modelo tiene que rellenar esos valores. Y esto resulta, es un objeto más que resulta de entrenar el modelo. Como parte de nuestro proceso de entrenar el modelo, añadimos un paso al final, es crea el model card y crea la documentación. Y como paso adicional a cuando sería vamos a poner el modelo en producción, esta documentación se publica en nuestra intranet y ya ahí es cuando se le pone un aspecto más bonito. Esto es un HTML, es un plano, pero con un poquito de CSS se puede hacer que se vea muy bonito. Y entonces, cuando un modelo se pone en producción, este documento se publica automáticamente en la intranet y aparece vinculado a, en la página de nuestra aplicación donde se utiliza ese modelo, aparece un vínculo a la documentación. Simplemente eso. Y ya como curiosidad, pues, podéis ver el nombre del modelo. Aquí se llama Systematically Clustered Theater. Esto es simplemente un nombre simpático que le damos a los modelos, pero la idea de este nombre es volver a la reproducibilidad y asegurarnos de que nuestro modelo es reproducible. ¿Cómo hacemos esto? Pues, en ingeniería de software, si queremos saber que un archivo no ha cambiado, cuando le hemos hecho algo, si no queremos mirar el archivo entero, porque podrían ser cientos de megas, normalmente miramos solo al valor del hash, el MD5 o el SHA de ese archivo. Entonces, si ese valor cambia, significa que algo ha cambiado en nuestro modelo. Hemos cambiado uno de los parámetros, hemos cambiado los datos, algo ha cambiado. Pero nadie se va a acordar de que el hash de un modelo es A, B, F, 5, 0, 0, 6, 8, 7. Entonces, simplemente, pues, hemos hecho un trocito de código, que son cinco líneas, que se coge ese hash que sale con un modelo y lo convierte en un nombre de animal con un par de adjetivos. Entonces, resulta muy rápido ver que si el modelo antes era C y Oter y ahora se convierte en Flatworm, pues, está muy claro que algo ha cambiado. Y es bastante evidente. Simplemente es una manera de hacer el hash, convertirlo en algo elegible que sea muy evidente cuando algo es diferente y, de paso, pues, sirve de competición interna entre los científicos de datos a ver quién consigue el nombre que haga más gracia.